Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy nos acompaña el doctor Fernando Cisneros. Él es especialista en neurología y tiene una subespecialidad en neurofisiología. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí. ¿Qué es y qué hace un neurólogo? Bien, pues la neurología es una especialidad médica que estudia enfermedades del sistema nervioso central. Básicamente el cerebro y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico que van las raíces que salen de la columna, los nervios y los músculos. Entonces nuestros pacientes presentan este tipo de enfermedades y nosotros pues los revisamos. Perfecto. Ahora para continuar con esto y con tu subespecialidad, ¿qué es la neurofisiología y qué hacen a grandes rasgos los neurofisiólogos? La neurofisiología estudia el funcionamiento del sistema nervioso. Esto principalmente mediante estudios en los cuales valoramos la integridad de ciertas estructuras y pues nos damos una idea de qué tipo de enfermedades neurológicas tienen los pacientes. Ok. ¿Cuáles son los principales motivos de consulta que te podrían llegar a ti como neurólogo? Pues principalmente o lo más común son pacientes que tienen cefalea o dolor de cabeza, epilepsias o crisis convulsivas, infartos cerebrales, enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer y pues una serie de varias enfermedades neurológicas. Ok. Ahora ahondando un poquito en la neurofisiología, ¿cuáles son los principales estudios que ustedes realizan y en qué tipo de pacientes se realizan estos estudios? La neurofisiología tiene varios como especialidades o varios tipos de estudios, principalmente electroencefalografía o video electroencefalografía para pacientes por ejemplo con crisis epilépticas o con epilepsia, estudios de electrodiagnóstico como electromiografía, estudios de neuroconducción, potenciales evocados, que básicamente nos dan información de ciertas estructuras periféricas como pueden ser los nervios, también hacemos estudios de polisonografía que son estudios de sueño, pacientes que tienen hambre de sueño, que tienen parasomias y también realizamos estudios dentro de neurocirugías o de cirugías que puedan poner en peligro o en compromiso estructuras nerviosas, sobre todo cirugía de columna, cirugía de cráneo, en los cuales nosotros hacemos monitoreo intraoperatorio. Que nos platicaras un poquito qué tipo de medidas preventivas podríamos tomar cualquiera de nosotros para evitar llegar a desarrollar alguna enfermedad neurológica. Pues las medidas generales que se recomiendan para la población también en general, que son una alimentación saludable, realizar ejercicio, estar involucrados en algo, en rehabilitación cognitiva o en algo que ponga activa la mente para tratar de prevenir después enfermedades como demencias o algún otro tipo de enfermedades. Ok. Mencionas ahorita rehabilitación cognitiva o actividades que mantengan la mente en uso. ¿Nos podrías decir cuáles recomiendas tú o cuáles son las que más se ha visto que tienen algún funcionamiento, alguna eficacia o que sean accesibles? Así es. Las recomendaciones pueden ser tan generales como jugar sudoku o realizar crucigramas, juegos como memorama y ya terapia realmente cognitiva que para esto nos ayudan los neuropsicólogos y que va a depender mucho de la enfermedad que tenga el paciente, si realmente tiene demencia o si nada más se hace como algo preventivo. Ok. Y ya para finalizar, ¿nos podrías decir cuáles son los datos de alarma que uno debe tener presente para detectar que algo está mal a nivel neurológico? Claro. Sobre todo, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es, o lo que más resalta son los problemas de infarto cerebral. Para ello hay tres síntomas que se recomienda que toda la población conozca. Por ejemplo, unas alteraciones en el lenguaje, personas que de repente o de manera súbita tienen problemas para articular las palabras o para entender, para emitir el lenguaje. Otra es que haya debilidad en alguna parte del cuerpo, ya sea en una mano, en un pie, en toda la mitad del cuerpo. Y también parálisis facial o desviación de la comisura labial hacia algún lugar. Si tenemos cualquiera de esos síntomas de manera aguda o de manera repentina, pues se recomienda que se vaya a urgencias para que se tenga una valoración. Y descartar alguno de estos problemas. Perfecto. Pues agradezco mucho tu tiempo y que hayas acompañado el día de hoy. ¿Nos podrías decir dónde podemos encontrarte? Pues en la ciudad de León. Trabajo en el hospital Cristus Mujersa y en el hospital Mac de León. Ok. ¿Nos podrías decir cuáles son tus redes sociales para poder seguirte? Sí. Bueno, tengo una clínica de neurofisiología. Se llama Neurofisiología del Bajío. Así se encuentra en Facebook, en Instagram y X está como Neuroficio Bajío. Y al correo neuroficiobajío arroba gmail punto com. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De todos modos, vamos a dejarle aquí nuestras redes sociales por si quisieran ponerse en contacto con el doctor o conmigo. Y pues esto sería todo. Muchas gracias. Gracias.